Cambiando de tema radicalmente, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma esta sanción en su contra, son dos, una por supuesta violencia política en razón de género en contra de la que fuera candidata Zóquil Gálvez y dos en el tema supuestamente por la cuestión de indígena. Mencionaban, si no mal recuerdo, siete, ocho veces que usted en la confesión matutina efectuó observaciones o señalamientos directos hacia estas dos condiciones de esta excandidata presidencial. Es preguntar su opinión y también, obviamente, su punto de vista respecto a que no hay sanción en el caso del Tribunal Electoral hacia la figura presidencial, únicamente se queda en un exhorto, en un llamado. Es preguntar su opinión al respecto. Sí, mire, lo del Tribunal Electoral, que hay varias instancias, esto entiendo todavía se va a una última instancia. Hasta ahora lo que han resuelto no tiene ningún fundamento, no es que no puedan castigarme por ser un asunto administrativo, es que sencillamente, claramente están mintiendo, están falseando la realidad. No tienen prueba. Seguramente estos magistrados son del bloque conservador, porque así era antes. Todos estos organismos estaban manejados por conservadores, por reaccionarios, por gente que llegaba ahí recomendada por los que se sentían dueños de México. Hay excepciones, pero por lo general están cundidas las instituciones de gente que tiene un pensamiento conservador y servil, porque no hay pruebas de nada. Bueno, tan es así que a ustedes les consta y les consta a todos los que ven la mañanera. ¿Qué campaña hice yo a favor de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena? ¿Qué hice para ofender a la candidata Tochel Gálvez? En una ocasión hasta tergiversaron lo que aquí planteé, hasta castigaron a un funcionario del consejo del INE, porque se atrevieron a manipular lo que expresé sobre la señora Sochi. Y por lo general, nunca la mencioné. Hagan un estudio de todas las mañaneras. ¿Cuántas veces hablé de ella?